Estamos en la comisaría número 22, SAUCE, del departamento de Nogoyá. Esto está ubicado en el camino a la llave, una localidad muy cercana a la ciudad, a la localidad de Nogoyá. Aquí va a empezar a funcionar este auto que vemos aquí, bastante desalmativo porque hace muchos años no se fabrica, pero que va a ser un patrullero de esta comisaría. Vamos a ir acercándonos, es un Renault 12, como vemos, que está totalmente acondicionado para que empiece a recorrer las calles. Es una localidad, la llave, que está compuesta por muchos campos, zona rural también, y este auto va a ser el que va a estar dispuesto para la seguridad de aquí de la zona. Vamos a ingresar un poquito y lo vamos a ver por dentro, como decíamos, totalmente preparado porque ya tiene luces. También vemos allí la planilla de identificación y la recorrida también para llevar un recuento de los operativos diarios. Y vemos también algunos accesorios más como linterna y otros elementos que va a utilizar el personal policial de aquí, de esta comisaría. ¡Gracias!